El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la convergencia de políticas públicas y la visión de los productores ha cambiado el rostro del campo. Y aquí hago una afirmación categórica, nunca antes en la historia de nuestro país el campo mexicano había pasado por el mejor momento de su historia. Este es el mejor momento de la historia que ha alcanzado nuestro país en el sector agropecuario. Durante el encuentro México Potencia Agroexportadora, el presidente de la república sostuvo que México se ha demostrado a sí mismo que tiene la capacidad, el talento y la vocación productiva para competir de igual a igual con otras potencias del mundo. Hoy los productos alimentarios de México llegan a 160 países. Hoy los productos de México, sin duda, muchos de ellos van al mercado más importante que lo es para nuestro país, que es el de Estados Unidos. Pero también hemos logrado en los últimos 10 años diversificarnos ampliamente. La exportación de productos alimentarios hacia los Estados Unidos hace apenas una década representaba más del 90% de nuestras exportaciones agroalimentarias. Hoy representan poco más del 70%. Esto significa que hemos logrado conquistar con los productos agroalimentarios del país otros mercados exigentes, pero que están consumiendo productos de México. Y ustedes, productores de nuestro país, esta representación, son ustedes quienes han podido escribir esta historia de éxito, esta historia que coloca a nuestro país como una potencia productora de alimentos. El jefe del Ejecutivo indicó que a cinco años y medio de su gobierno se debe hacer un balance justo y objetivo de lo que se ha logrado avanzar en México. El México de hoy es uno que ha logrado avanzar, crecer, consolidarse, robustecerse y ser potencia o irnos afirmando como potencia en distintos sectores. Y uno de ellos es el agroalimentario. El presidente Peña Nieto detalló que se ha impulsado un campo más productivo con la tecnificación mecanizada, dando mayor acceso al crédito y redoblando los esfuerzos a la apertura comercial. Con información de Araceli Rivera, Notimex.